Quiet on Set es un documental del presente año que nos relata las experiencias de acoso y abuso que varios actores y actrices sufrieron en la empresa de Nickelodeon. La mayoría de los episodios nos relatan las anécdotas relacionadas con el productor Dan Schneider, un adulto que en el mejor de los casos claramente demuestra actitudes inapropiadas con los trabajadores de las series infantiles. Según los testimonios, este individuo abusaba de su cargo de poder para recibir masajes por parte de varios miembros del equipo, así como acercarse íntimamente con las actrices y plasmar sus fetiches en la televisión. Incluso, se menciona cómo Ariana Grande, al ceder varias veces con Dan, logró forjar su carrera de forma exitosa y como solista. Por otro lado, tenemos el abuso de Drake Bell por parte del entrenador de diálogos Brian Peck, demostrando que tanto hombres como mujeres sufrieron y seguramente siguen sufriendo en la industria del entretenimiento. En resumen, la docu-serie intenta buscar justicia con los jóvenes y adolescentes que sufrieron durante el rodaje de las obras que muchos vimos al crecer. Sin embargo, por obvias razones, nunca se llega a explicar cómo es que esto pudo ocurrir en una nación de primer mundo, ni mucho menos las razones sociales y estructurales detrás de los distintos casos de abuso. Como mencionamos en nuestro video sobre Jeffrey Epstein, el poder en el capitalismo se manifiesta de una forma muy particular. Los empresarios y funcionarios de gobierno no solo cuentan con el poder monetario para pasarse por alto las leyes y normas que los trabajadores sí obedecemos, sino que además por las redes de poder que se va articulando y entretejiendo, logrando conseguir favores e inmunidad en distintas instancias. En pocas palabras, lo que se nos revela en el documental Quiet Onset no es una anomalía ni algo ajeno al mundo occidental, sino que al contrario es una tendencia en el modo de producción capitalista. El mundo de la farándula y del entretenimiento, la industria cultural en pocas palabras, es profundamente precoz y sensacionalista. El drama y los rumores que emanan de su esfera social responden a las problemáticas de su propio entorno. No podemos esperar ver a estos actores abusados hacer una huelga o movimientos similares a los de las masas, más bien, tal y como ocurrió, van a vengarse de forma pública y personal en las plataformas de entretenimiento. En resumen, Quiet Onset es el perfecto ejemplo del ajuste de cuentas de problemas del entretenimiento por medio del entretenimiento.